Hola, segundo break, ¿cómo estás? Ok, digo de vuelta porque no estoy saliendo esa parte. Bueno, I will take attendance. Mariana, Martina Ruth, Adrián, Milagros, Delfina, Marianita, Mía Nayara, Melisa, Luciano y Merce. Ok, ¿cómo estás hoy? ¿Había, triste? ¿Hangry? Ok, bueno, les digo que yo estoy grabando las clases a la mañana para que salga a la tarde y estoy esperando todavía, tienen tiempo hasta las 18 para mandarme ese video que les pedí con todas las preguntitas. Traten que no se meta nadie en el video, sino que ustedes pregunten, ask and answer, porque yo quiero evaluar las dos cosas, cómo preguntas y cómo respondes. Así que los mistakes te los voy a mandar escritos en los comentarios, pueden haber errores de gramática, errores de pronunciación. Y la clase que viene voy a analizar en la siguiente clase, ¿sí? Voy a analizar los errores del video, ¿ok? Porque ya voy a tener todas las correcciones juntas, ¿sí? Video mistakes. ¿Sí? Y me quería escribir ahí. Ok, so pay attention now. Well, today, hoy van a tener esto ustedes en la... En su foto pizarra. Yes, today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. It's Thursday. Yes? And what's the weather like today? Sunny, cloudy, rainy, sunny and cold. ¿Ok? Van a tener este cuadrito en la foto pizarra. Yes? Ahí, como siempre le llegué aquí, esto, lo que yo escribo, así que no se preocupen si ahora ven o no ven y eso. Ah, no se preocupen, porque ustedes tienen esto que yo tengo acá. Ah, la fecha, today is sunny, ¿sí? Las cositas que vamos a dar hoy. Yes? Ok. Ay, perdón, estoy proyectando de los dos. Wait, wait, wait. Ok. Ah, sunny and cold, present simple, las pages que hacemos acá, today's pages, que son las páginas que se hacen en clase, no son tareas, estas tienen que hacer con la video class, porque es como si fuera que vos venís a la clase. ¿Bien? Y después todas las cositas que van a copiar en el cuaderno, yo no sé cómo se están manejando, pero pueden copiar, pueden imprimir, de las dos maneras. ¿Sí? Lo que vamos a dar hoy, los adverbios, lo va a quedar copiado, los veruditos, que voy a empatizar hoy. ¿Sí? ¿Están? A ver si se torneó un poquito. Ok. Yes. The verbs, they are, ok, present simple, las cosas que tenemos que recordar, ¿sí? Las terminaciones de los verbos, ¿sí? Lo van a ver acá, listen, listens, cuando agregamos S, cuando es he, she o he, ¿sí? Cleanse, gets, ¿sí? Ven que termina en una consonante, la N, la T. Los otros, says, says, hay ejemplos. Después los que terminan en CH, watches, miss, missis. Yes, ok, yes o no, ok, consonante vocal, es, yes. Los que terminan en Y, tienen un ejemplito, porque voy a decir, sí, teacher, le tenemos que agregar S al verbo. A ver si la reúna es correcta. Study. Y le vas a querer agregar así, pero no es así, sino que la Y, esta, pasa a ser I latina. Studies. Por eso ven este cambio, carry, carries, have, ya saben que con he, she, it es has, y con las otras personas, have, ok. Por eso cambian, do, das, ¿no? Decir, ah, bueno, teacher, yo tengo el verbo das, do, le agrego la S. No, sabemos que das es para he, she, it, y do para las otras personas. Bueno, eso ya lo vamos a dar ahora en la clase, pero quiero que te quede claro que lo vas a tener ahí, de activity book, que eso sí es homework, ok. Eso es lo que es la foto pizarra. Yes, yes, teacher. Ok, good. Well, um, remember to put here or not here, yes, ok. Ok, well, I want you to tell me some verbs, the verbs you can see there, yes, ok. What verbs can you see there, ya lo pongo bien, eh, ok. Ok, so what verbs can you see there? Get up, ok. Díctenme, por favor, get up, ok. Have a bath. Los tienen anotados a los verbos, eh. No se preocupe. Ok, what's this? Have breakfast. Have breakfast. Yes, ok, have breakfast. We continue. Clean your teeth. Yo voy a poner clean, mmm, teeth. ¿Por qué? Porque ahora quiero que me digas, ¿cómo es? Yo me limpio los dientes. I clean, mi dientes, my teeth. Los dientes de él, his teeth. De ella, her teeth, ok. Entonces, ojo, eh. I clean my teeth. Yes. Aldana cleans her teeth. And David cleans his teeth. Ok. Ahí le dejo porque cada, dependiendo de, este va a ser his teeth. Yes, clean. Mira. Ok. What's this? Cook. ¿Cómo es almorzar? Muy bien. Contexto en casa. Have lunch. Is it not? Have dinner. Ok. Bueno, ok. Va a la escuela. Go to school. Go to school. What's that? Watch TV. Watch TV. Watch TV. Read and go to bed. Sigo acá, eh. Read a book and go to bed. Ok. Is it clear? O puedes poner sleep. Yes. Alright. Is it clear? Alright. Remember. After the sound, you are going to repeat. Ok. Are you ready? ¿Estás listo? Cuando veo la flecha, me toca repetir. Ok. Are you ready? Come on. Ready, steady, go. We're time. Have a bath. Have breakfast. Clean my teeth. Cook. Go to school. Watch TV. Read. Go to bed. Sleep. Again. Go to bed. Read. Go to school. In my teeth. Watch TV. Get up. Ok. Are you ready? So, these are routine verbs. Yes. Verbo que hacemos de rutina. Yes. So, now I want you to pay attention. In the morning. Yes. Stand up. De pie. Yes. Okay. Stand up. Okay. In the morning, I get up. Hago la actividad, eh. I clean my teeth. Yes. I put on my clothes. Yes. Again. Are you ready? In the morning, I get up. Repeat at home. I clean my teeth. I put on my clothes. ¿Se dan cuenta que yo estoy poniendo siempre? ¿Dónde está mi? Estoy poniendo siempre el sujeto adelante del verbo. I get up. I clean my teeth. Yes. Okay. Good. Pay attention. In the morning, I get up. I clean my teeth. I put on my clothes. I have breakfast. I put on my bag. I go to school. I put on my bag. I go to school. Es importante que repitas porque si no, cuando me mandes tus videos, si no haces las repetitions en la casa y todo, solo presentas a mirar. Ahora, cuando me venga el video, yo me voy a dar cuenta que no estuviste haciendo las repetitions y que no me estuviste haciendo el caso. Porque me doy cuenta de los videos que están muy bien, que sí estuvieron repitiendo y que sí estuvieron haciendo todos los pasos cuando la teacher te dice. ¿Está? Porque si no, la lenguita se va a poner dura. Okay. Good. Well, me fui a la escuela. Yes. In the afternoon, in the afternoon, I study English. I read a book. I play the playstation. I play tennis. Yes. I run. I cook. Puedes entrar en una cocina, en una tortita, en una cake. Yes. And at night, repeat, at night, I watch TV. Yes. I watch TV. I have breakfast, lunch or dinner. I have dinner. Muy bien, me contestaron ahí. And I clean my teeth. And finally, finally, I go to sleep. O pones, I go to sleep or I sleep solito. ¿Está? Voy a dormir o duermo. ¿Está? So these are routines birds. Yes. Routine birds. And when do you use routines birds? For the present simple. Present simple. Yes. When do we use the present simple? Yes. ¿Sí? Desapareció, tengo un duende en la clase. Ah, no. Acá está. No tengo ningún duende. Tenía la mano de la leche. Ok. Read, go to school. Voy a poner acá. Sleep. ¿Sí? Ok. When do you use rutina? For present simple. Es el verbo, el tiempo presente simple. ¿Sí? Present simple. And you use present simple for routine. Esto lo tienen todo anotado. No se preocupen. No tienen que copiar. A ver. El que está sacando el cuaderno, cuando yo digo, cuando yo no digo, y que está escribiendo a la par, lo que yo escribo acá está haciendo mal. No está respetando la técnica que hacemos siempre. La teacher, cuando va a dar la exposición, dice, alguien me dijo ahí, clear the table, clear the table, que limpien la mesa, porque no tiene que haber nada, a no ser que tengan una cup of tea, cup of coffee, chocolate que están tomando ahora, mientras ve la clase, porque esto tiene una ventaja, vamos a encontrar una ventaja, que la clase te llega en el horario que te promete la teacher, en tu horario de clase, y vos podés ponerte tu merienda. Your tea, your coffee, your milk. Pero ojo, tratá de organizarte y ver las clases, porque para eso yo te mando las clases en el horario que vos venís acá. Entonces ya es una cosita menos. Martes y jueves, de 7 a 8, peinate, have a bath, drink something, have a tea, and sit down for English. Sentate, haz las clases, qué sé yo, y de paso no te enteras atrasado, porque hay gente que se está atrasado a la homework, ¿ok? Dos días después. Bueno, ok, this is present simple, and you use present simple for routine, para rutina, habitual actions, acciones habituales que hacemos, como la rutina que presenté yo. La ventaja que tenés es que vos en casa podés rewind the video, retrocedo, and play it again, and practice the routine, porque te voy a pedir, así como pedí el video con las preguntitas de la otra unidad, ahora viene la unidad 3 y la unidad 4, ¿sí? Y va a haber video también, entonces más vale anda haciendo esto en casa, rewatches el video y te practicas la rutina, pero pensás tu rutina, ¿yes? Ok, bueno, lo que viene ahora es que vamos a hacer la rutina de este hombre, entonces for he, she, and it, para él, ella, o esto, por ejemplo, el gato, va a haber una particularidad, el verbo va a llevar ese, she, vamos a hacer desde este señor, he gets up, yes, he gets up, gets up, yes, he gets up, y qué decía en mi ver, en mi curso, en lo que aprendí, en la gramática, que cuando had es he, she, or it, ¿cómo es el verbo? Yo digo, she had got, no, pensemos desde junior A, desde junior B, ¿cómo me enseñó la teacher? Primer grado, así que ya me tenían que haber contestado que cambia a has, ¿yes? He has breakfast, has breakfast, yes, breakfast, he has a bath, yo pongo así, he has breakfast, he has a bath, he cleans my tea's or his tea's, his tea's, he cooks, go, otro verbo que tiene una particularidad, es así, go es, se escribe, goes, por eso te mandé el cuadrito ese, ¿sí? He goes to school, he goes to the disco, he watches, otro verbo que cambia, watch. Watch, watches TV, esto lo tenés todo en la foto pizarra, no te preocupes, Delfina, Martina Ruth, yes, escribo yo como para ir moviéndome, porque sentada no puedo dar, ¿ok? So, he gets up, has breakfast, he goes to school, so in the morning, he gets up, then he cleans his tea's, y tenemos estas palabritas mágicas, ¿sí? Que me van a ayudar a hacer la rutina. First, coma, then, coma, after, todo significa luego, primero, luego, más tarde, y la última para presentar mi última rutina es, finally, yes, finally, ok? Entonces, eso me interesa. First, my friend gets up at eight o'clock, then, he has a bath, after, he has breakfast, then, voy a dar, then, para, todavía no voy a presentar la última, he cleans his house, after that, he goes to work, he goes to work, atrás, bajo, muy bien, yes, then, voy a la noche ya, at night, he watches TV, he watches TV, so you have, hay verbos que van a pronunciarse con la S, con la Z, van a sonar cuando se pronuncia, y con, gets, has, you know, gets, has, goes, 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 ok? Well, he says, this is present simple, when you use present simple, for routine, for habitual actions, yes? Acciones habituales, rutina, me levanto, desayuno, me limpio los dientes, me cepillo los dientes, me cepillo el pelo, el cabello, me voy a la escuela, so this is routine, yes, ok? Yes, well done, no me olvido del sujeto, sujeto más verbo, más el sujeto, más el sujeto, he predicado, yo me levanto, él se levanta, particularidad, present simple, he, she, or it, lleva S, el verbo, si no le pones S, es como en básquet, si no picas la pelota tres veces, no podes hacer el pase, lo mismo, si te olvidas la S, cachaste, yes? Yes, ok, good, so you are dead, me acuerdo, ok, very quickly, now I want you to pay attention, borro esto un ratito, and do you remember Duodas, ¿se acuerdan del Duodas? Well, so pay attention, do, ¿con qué aprendemos do? Con do you like, yes? Con do you like, entonces, sabemos las que van con do you, ok? Do you, pa 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 pa, do they, do we, pa 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 pa, ¿comenzamos? Hacemos, me cargaste mucho del, parece sangre, ok, good, so pay attention, yes? It's not Halloween yet, ok, do you, are you ready? Possible answers, yes I do, no I don't, yes I do, no I don't, ok, let's repeat, ahora, atención, cuando yo hago pregunta, va a volar la S, no va la S, no va la S, ok, Is it clear? Yes, yes or no? Yes, do you go, do you study, do you cook, ok? Uh, está manchando todo, acá también, bueno, ok, do you, are you ready? Yes, ok, do you get up at 7? Yes, I do, no I don't, do you have a bath? Yes, I do, no I don't, come on, con onda, eh? Do you clean your teeth? Yes, I do, no I don't, come on, do you go to school? Yes, I do, no I don't, Vamos a hacer una con today, de ellos, ok, acuérdense que las tres van con, yes, do you, do we, nosotros, and today, yes? If I say, do Martha and Maria cook a cake? Yes, they do, do Ruth and David sleep de siesta? No, they don't, they record the video class, ok, is it clear? Yes, ready, let's go, do they, do they cook? Yes, they do, no, they don't, do they watch TV? Yes, they do, no, they don't, ok? Entonces, a esto ya lo teníamos con do you like, do they like, ahora le cambiamos el verbo, no va a ser si te gusta, va a ser si, Si andas en bici, si vas a la escuela, si cocinas, ok, si desayunas, ok, si desayunas, ok, si desayunas, ok, das, let's go to the das, ok, das, does he, does she ever, does the cat eat, does the dog, yes? Por ejemplo, yes, he or she does, no, he or she doesn't, ok, das, she like coffee? Yes, she does, pero ahora le sacamos el like, porque yo no quiero preguntar si le gusta, si no, yo quiero preguntar si vas, si caminas, o sea que lo bueno que la otra gramática ya lo tenés, Los verbo, también ya va a haber una lista que vamos a mandar de verbo como todos los años, ok, come on, Does she get up at seven? Does she get up at seven? Yes, she does, no, she doesn't, yes, she does, no, she doesn't, ok, Does she go to school? Does she go to school? Remember, con el polar en casa, yes, she does, no, she doesn't, ok, Does Peter cook a cake? Yes, he does, no, he doesn't. Does teacher Ruth go to school? Yes, she does, no, she doesn't. Does the cat drink the milk? Yes, it does. ¿Por qué le pongo eat y no he? Porque para cosas, animales y eso, va eat. Yes, it does, no, it doesn't, ok, rebobinalo, practicate en casa, ok, is it clear? Particularidad, cuando es he, she, o it, el verbo lleva a ese, solo, ojo, en la forma afirmativa, para decir, he drinks milk, he drinks milk, yo estoy afirmando, ahora, cuando yo hago pregunta, el verbo va solito, ¿por qué? Porque ya está la ese acá, ¿está? Is it clear? Yes o no? Yes, ok, good, well, very quickly, I want you to go to page 30, 31, anota la tichera acá, 30, 31, 32, 33 and 34, estas son las páginas que se trabajan en la clase, o sea que tienen que estar trabajadas en la video class, no, me mancha mucho, ok, bien, lo bueno que ustedes pudieron ver bien, pero a mí me manchó toda la pizarra, bueno, la vamos a limpiar, es que no hay alcohol para estar limpiando pizarra, hay que guardar el alcohol, ok, well, so pay attention now, Pages 30, 31, 32, 33 and 34, classbook, mientras ustedes ponen la fecha, while you put the date, on the 1, 2, 3, 4, 5 pages, no pongo en una y pienso ni nada, vamos, mantenemos el rujo de la clase, vamos, yo estoy acá dando sobre la clase y vamos punchy punchy, no te vayas a poner lento ni deprimido ni nada, vale, vamos, Put the date, while you put the date, I drink water, yo tomo un poco de agua porque me quedan todos It's energy Ready, alright, we're done, tengo la pizarra limpia, ok, well, so pay attention now, let's go to the pages, I want you to open your book on page 30, no, 35, Recuerden que una vez que la teacher dice put your books on the table, recién puedo poner mi libro sobre la mesa, recién puedo hacer lo otro, porque primero, en la primera parte de la clase, ustedes saben que siempre les digo, la clase tiene partes, you have to clear the table, no tiene que haber nada, vos tenés que estar concentrado en lo que yo te estoy presentando, ok, pay attention, 30, 31, ok, so pay attention now, I want you to open the app, Y siempre la presentación de la clase, de la unidad, yes, some questions about the picture, and it says, who has, what has Einstein got, where is atomic, and how many backpacks can you see, get a backpack, yes, ok, good, are you there, I want you to do there, a ver, búsquenlo a Einstein, que tiene Einstein, yes, what has he got, yes, he has got, Balls, very good, ok, where is atomic, where is atomic, where is atomic, lo buscaron atomic, atomic, ah, yes, atomic is on Einstein, yes, ok, vieron que está arriba, atomic, you know who atomic is, no, ya para esta altura tenemos que conocernos a todos los personajes, ¿Qué decir? Atomic is the cat, and Einstein is the dog, yes, ok, how many backpacks can you see, cuántas backpacks podemos ver, a ver, cuéntenla, how many, one, two, three, four, and five, cinco mochilitas, ok, listo, eso es para precalentar, bye, bye, bueno, ahora, Atención, do you remember the stickers technique, los que hicieron, bueno, los que hicieron Junior A, los que hicieron Starters conmigo, todos deben acordarse la técnica de los stickers, yes, ok, a ver, Martina Ruth, ¿cómo era la técnica de los stickers? Adrián, ¿te acordás la técnica de los stickers? Bueno, vas a ir a la parte de atrás, yes, ok, a la parte de atrás, y vas a sacar los stickers que pertenecen a la página What, What page, eleven, you need one, no saquen los otros porque nada que ver, estos, ok, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten, los veros que presentamos, los que vamos a dar hoy, los chimbers, y te los vas a pegar así como se pegó la teacher, a lo largo de todo, pero no todo, como que estás haciendo una depilación de nada que ver, en un spa, no, solo la puntita, porque si no se le sale todo el pegamento que tiene, yes, te lo pegás así, una vez que fuiste atrás y sacaste todo, ¿por qué esto hace la teacher? ¿por qué es caprichosa y ella quiere que haga como yo quiera, no más? ¿como ella quiere? No, porque tenemos que, el tiempo es una hora de clase y no nos rinde si no tenemos técnicas y no nos organizamos, ok, cuando sacaste todos los stickers, te vas a la parte 31, te olvidaste de la parte de atrás, y siempre digo, pongan una regla o algo para que no se les pierda esa página, ok, and now, que lee la consigna, mi Anayara, mi Anayara, mi Anayara, read the statement, and todos leen el statement en la casa, read the statement, and it says, listen and stick, ok, well, listen and stick, yes, alright, there we go, yes, good, good, are you ready, yes, good, why don't you listen, you stick, unit 3, the activity centre, recording 1, listen and stick, I don't go to school today, yes, I don't go to school today, yes, I watch TV, watch TV, I listen to music, I read books, I play the piano, I play video games, I play video games, I play tennis, I play tennis, I play basketball, I rollerskate, I roller skate, roller skate, I skateboard, I skateboard, I do karate, I do karate, it's a fun day, ok, fine day, yes, fun day, now listen and say, ok, watch TV, watch TV, listen to music, listen to music, read books, read books, read books, play the piano, play the piano, play video games, play video games, play video games, play tennis, play tennis, play tennis, play basketball, play basketball, roller skate, roller skate, skateboard, skateboard, do karate, do karate, do karate, do karate, yes, ok, well, subrayar en la 31 todos de acuerdo que estamos subrayando highlight de highlighter tiene que estar en la lista no se olviden de mandarme fotitos de cómo están trabajando sí ok si todos los charts de lo que damos esto lo que la teacher explicó hoy tiene que estar subrayados y después vamos a esas páginas, no se preocupen pero les muestro yes, ok good, are you ready? yes, so I want you to go very quickly and read the song yes, the song, yes, read it, mientras yo busco el track, you read it, ustedes van a leyendo unit 3, recording 2, listen and chant ok, well, so you come there, it's time for fun, have you got the highlighter? no tiene un highlighter, take it please, ok, and I want you to highlight ok, it's time for fun today, let's play hip hop hooray y quiero que me subrayen plays video game vieron que todos los verbos tienen ese porque está hablando de ella o de él vamos al barancito he listens to music, he plays, he doesn't watch atención, vieron que cuando está el doesn't no lleva ese, te das cuenta de lo que hicimos en el warm up yes, it's time for fun, yes, ok, vamos rapidito yes, cantamos un poquito, no para recibirnos de cantante de Pavarotti de obra ni nada, sino para pronunciar, eso nos ayuda, así que ponele onda, vamos, Luciano, come on Adrián it's time for fun today, let's play hip, hip, hooray ok, hip, 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 hooray, come on hip, 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 hooray, yes vieron que nos da un tiempo, en ese tiempo vamos a hacer el coro nosotros, ok, dale hip, hip, hooray Timp plays video games Kimp plays video games she roller skates, too she roller skates, too she doesn't play the piano she doesn't play the piano how about you how about you, come on Tim listens to music come on, Tim listens to music he plays tennis, too Ventaja, advantage at home, ponételo de nuevo, play it again and sing it. It's time for fun today, y detrás de lo que hace, cantás esa parte tipo coro, yes, let's play hip, hip, hooray, y todas las que van a baile y eso, háganse todo con hip hop, Marianita, sí que yo sé que van, yes, Quintana, no sé si vas al baile también, me parece que igual todos van a algo, yes, así que muevan el body, keep playing video games, y canten esa parte, yes, ok, Tim, listen to music, y esta parte me copa que dice, he doesn't watch, míralo porque nos lleva a ese después del DASN, o cuando está el DASN, en pregunta, ok, alright, so let's go to pages 32 and 33, listen to a story, are you ready, yes teacher, alright. Unit 3, recording 6, Lucy and Reid. Unit 3, where's Lucy? I have tennis lessons at nine o'clock, bye. Bye Lucy, see you at the basketball game. It's nine o'clock, go and get books, where's Lucy? She plays tennis at nine o'clock, look, a trumpet's got a book, meow. Lucy isn't here, does she play tennis at ten o'clock? No, she doesn't, she skateboards at ten o'clock. Hello, 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 hello. Einstein can sing. I'm going to join today. Lucy still isn't here, where is she? She doesn't watch TV at eleven o'clock, she roller skates. Atomic can see the fish on TV. I love basketball Oh no, Lucy isn't here Where is she? We don't know Look, Lucy's under the tree I think she's tired Yes, she plays tennis, she skateboards and she roller skates Let's have lunch under the tree Good idea We can help Look at Einstein and Atomic Hello It's a picnic Thank you, everyone Picnics are fun Hey, Einstein That isn't a ball It's my apple Ok Well, so I want you to take the highlighter And I want you to highlight Yes, highlight En el cuadrito 3 In 3 Yes She doesn't No, no, no era Acá, en el 4 She doesn't watch TV She doesn't watch TV Y abajo She roller skates Entonces tenés To About the verbs Yes Uno en negativo Que no se le agrega la S Y uno que sí se le agrega la S Es en el afirmativo Yes Ok They are in the picnic there And I want you to do exercise 3 True or false Dale Hacelo y te espero Come on True or false Yes Remember to pause the video Pausar el video Stop it And then listen to the answers Ok Number one Porque no vas a hacer todo Todo rápido Yo Lo único que no tiene en estos videos Es que yo espero No es en el tiempo real De la clase ¿Sí? Por eso Verás que dura menos Porque yo voy Directo a las A las respuestas ¿Sí? En la clase Te espero Que vos termines Ahora vos pausá el video Porque esto es magia Ok Number one False Number two True Number three True And number four True Yeah False Sorry She doesn't roller skate At eleven Ok Repeat One False Two True Three True Four Four Ok Let's go very quickly To page 34 Page 34 Yes Ok Can you read the statement please Listen and say Listen and say Then tick Across Ok Put a tick or a cross En un cuadradito abajo Are you ready? Unit three Recording seven Listen and say Monday 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 Tuesday 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 Wednesday 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 Thursday 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 Friday Friday Saturday Saturday Repeat at home Sunday Sunday The weekend The weekend Now listen and tick or cross Pay attention This is my week I'm very busy One It's Monday I watch TV on Monday Okay Put a tick Okay put a tick It's Friday I play basketball on Friday Two Two It's a tick or a cross It's a cross Porque no dijo Tuesday Si no Friday Three It's Wednesday I do karate on Wednesday I do karate on Wednesday Four It's Thursday I have art lessons on Thursday Okay A tick Five It's Tuesday I play the piano on Tuesday Six Cross and I It's Saturday I skateboard on Saturday Tick So It's Sunday I fly my kite on Sunday Okay So it's a tick Okay Bien grande ¿Qué? ¿Cuál es la preposición Que va delante de los días? Ustedes ya lo saben Y lo van a volver a poner aquí Bien Grande On On Monday On Tuesday On Wednesday On Thursday On Friday On Saturday On Sunday Okay And now we go to listen and sing Are you ready? Yes Okay Quiero que subrayen todos los highlights All the days Todos los días que encuentren en la canción Yes ¿Me van siguiendo ahí? Todos los días en la canción Okay Ready Vamos que estamos haciendo un tiempo real Vamos que gana la teacher Tuesday Thursday Okay Ready What's your favorite day? My favorite day No is Porque no tengo un solo día Si fuese que tengo un día Yo voy a decir My favorite day Is Friday Pero tengo varios días Okay My favorite days Are Friday Saturday Friday On Saturday And yours What's your favorite day? Contacto en casa My favorite day Is Si es uno O my favorite days Are Si son dos o más Okay Good I don't like Mondays And I don't like Sundays Yucky Unit 3 Recording 8 Listen and sing ¿Vieron cómo va el ritmo? So we have El que canta mejor Lo canta mejor en casa So question Y ahí tenés Que redondear El does Yeah Does he go to school On Monday On Thursday On Wednesday Cada vez que aparezca un día Vamos a hacer Grab your hands Vas a aplaudir con la mano Does he go to school On Monday On Wednesday On Wednesday On Tuesday Y vas a hacer esto Te vas a ver Agachar Pam 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 Yes Te paso Te pones un poco en sintonía Yes Ready Yeah Vamos Recording 8 Listen and sing Corre todo lo que hay Ahí al lado ¿Eh? Does he go to school On Monday On Tuesday On Wednesday Does he go to school On Thursday Yes Yes He does Come on He goes to school On Friday Too Ok Va súper rápido ¿Eh? Does he go to school On Monday On Tuesday On Wednesday Does he go to school On Thursday Does he go to school Yes he does Yes He goes to school On Friday Dale Hacemos la primer parte Rápido Rápido Come on Hurry up No It's three It's three Recording 8 Listen and sing That's he and that's she Then We are going to school That's it There you go to school No He went to school Yeah That's it Off you Bailo. Monday. On Tuesday. On Wednesday. Does she gonna skate on Thursday? No. No, she doesn't. She gonna skate at the weekend. Ok. Practicate Casa Rebobinado Bailar y Despeinate. Yes. Ok. So be attention now. Yes. Charts. Cuadros subrayados. Yes. Muy bien. Chat the book. Bye bye book. Casi nos vamos. Una nube. Two. And three. ¿Tenés cartulina? Cortalo en cartulina. ¿Tenés hoja? Cortalo en una hoja blanca. En lo que raye. ¿Sí? En lo que quieras. ¿Ok? So I want you to have this. Y vas a hacer tres frases. Atender. Presta atención. Yo las quiero escribir ahora. Por eso dejé. No quería traer escrito. No me puedo equivocar, ¿eh? Porque si no, ya no tengo otras que corté. Ya las usé. Ok. I always. Se ve bien. Y vas a escribir lo que siempre haces. Aparece un adverbio de present simple. Salgo bien en la toma. Mejor que salga el cartel, ¿no? Y es. I always. Me siento una famosa, chicos. ¿Ok? I always read. Ay, no. Nada que ver. Les dije que me iba a equivocar, chicos. La agregué una S. Ay. Qué nervios. Esto de salir en la tele. I always. Read. Books. Ahora sí. No iba a conocer. Ok. Ahora sí. Bien. Se me escapó una letrita. Ok. Good. Televisión en vivo. I always. Read. Books. Yo siempre. Aparece el adverbio del presente simple. Yo siempre tal cosa. Y en casa vos le vas a poner el verbo que sea. ¿Me puedes enfocar los verbos de allá, por favor? ¿Yes? Esos verbos están ahí. Vas a tener que sacar tu dispositivo. No sé si va ahí. Oh, el cabarrero. Bueno, va a tener que sacar. ¿Ok? Bueno. Entonces vas a usar cualquiera de esos verbos. Ay, yo justo son los verbos de ustedes. Por eso los pegué ahí. Marielita Quintana, Luciano. ¿Yes? ¿Ok? Todas las chicas. ¿Yes? Adrián. ¿Sí? Todos quedaron ahí. Entonces vas a ponernos lo que siempre haces. I always play football. I always watch TV. Lo que siempre haces. I always study English. Yo voy a poner I always read books. I always watch Netflix. ¿Ok? ¿Yes? Vamos. ¿Listo, camarógrafo? Lo tengo por aquí. I never. I never. Y con un coso bien grande. Lo vas a poner en tu habitación. I never. ¿Qué es lo que nunca hago yo? I never play football. I never play football. Lo quería hacer acá para que vos lo veas. Por eso ya tenía todo mi cartelito cortado para que vos lo veas, cómo lo hace la teacher y cómo lo vas a hacer vos. I never play football. Nunca. Never. ¿Eh? I never play football. I never watch horror films. ¿No? De terror, chicos. Después no puedo dormir. Yes? I hate horror films. Y voy a poner otra más. I sometimes. Acordate. Always. Siempre. Never. Nunca. Y sometimes. A veces. I sometimes play tenis. Porque a veces sí juego tenis. Yes? Ok. Good. Are you ready? Qué divino que te dan los carteles. Lo vas a poner en tu habitación. Rutina. Verbos de rutina. Present simple. Cuando usamos present simple for things we are doing, we do every day. Lo que hacemos todos los días. For example, I sometimes, acordate, rebobiná, no preguntes a nadie. Está todo en la clase, en la video class. I sometimes play tenis. I never play football. Acá puede ir cualquier verbo, chicos. Sujeto, adverbio y el verbo que a mí se me dé la gana. El que yo quiera, el que yo haga. And I always read books. I always teach. I always speak English. Pego nubes divinas. Puedo ponerle stickers y quedan las nubes en tu habitación. ¿Ok? Bueno. Page 28. Vamos a la activity book. Las páginas que vas a tener de Hongwa. Yes? Ok. Doy un pantallazo. Hongwa. Siempre en el 1 tenis que mirar el Pupis Book. La historia que dimos hoy. Yes? Exercise 2. Yes? Look, read and circle. Yes? No te olvides nada. Page 28, 29. Look, read and match. Listening. No. Yes? Directamente hace. No me digan, teache, pero eso había que hacer con listening. No. Lo pueden hacer, no importa del listening. ¿Sí? Quiero que lo hagan haciendo con los verbos de arriba. Yes? Page 30. Yes? Ok. Page 30. Tenemos after you read. ¿Sí? Leo primero, después redondeo. Y los values. Siempre hay una parte de values que te va a decir qué valores son buenos y qué valores son malos. Bad values and good values. Yes? 31. 31. Look and write. Tenemos ahí los días de la semana. Bla, bla, bla. Look, read and write. Tenemos los verbos. Yes, he does. No, he doesn't. Súper fácil. Lo único que se agregó de nuevo ahora es con el verbo. Task he y con verbos. Sacándole el like. ¿Ok? Verbo de rutina. Y después en la 32 dice read and circle, read and circle, write, circle and draw. Y acá tenés que hacer la rutina como la que explicó la teacher Ruiz. ¿Ok? Nick and Anna do a lot of things. Nick plays tennis. Todas llevan S. He doesn't play porque en la negativa no lleva S. He plays bass. El bonito que dice Anna. ¿Quién está? ¿Quién se va a dibujar acá? Michael Jackson. Yes? No. Te vas a dibujar vos. Draw yourself. Y vas a explicar tu rutina. I. On at. Yes. Ok. I don't. Y dice on o at porque vos vas a poner. I sleep at night. I don't go to school on Friday, por ejemplo. I play tennis on. Vos elegís si va on más un día o at más si quieres poner la noche. O una hora, por ejemplo. ¿Ok? Bye, bye. Second grade. Happy weekend.